Lo que más me gusta de este lugar es que es muy muy verde, hay muchos árboles, hay muchos animales, eso es lo que más me gusta. Eso es como por acá, ¿por acá o? Sí. Aquí. Entonces, se no puede vender. No diga, no diga cosas buenas nomás. Si esto tiene partes muy verdes, es una unidad cerrada con cancha de gol, tiene cancha de gol, cancha de gol privada, pues usted aquí tiene canchas de gol detrás de la casa, usted puede jugar gol. Tiene cancha de gol aquí, tiene lagos, tiene clubhouse con todo. Los clubhouse traen, hay teatro, hay librería, hay sauna turco, piscina cerrada, piscina abierta. Y tiene de todo en esta urbanización, para que usted no tenga que salir de ella en ningún momento. por acá. ¿Es más que no me mostrara? No, no, no. No, no, pero futuro. Ya, pa. No, 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 no. Es más que nunca. No me, no, no, no. Aquí hay que hacer, la derecha... No, 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 no. De todo en night. Y si lo hagan que hacer, Esos son los apartamentos. Casas, apartamentos en unidad cerrada con todos los servicios, con teatro, con cine, con restaurantes, con sauna, con turco, con piscinas, dos piscinas, una cerrada y otra abierta, con gimnasio. Todo lo que usted necesite lo tiene aquí en esta urbanización. Un almacén es para comprar. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017.